Por favor, cheque su buzón de entrada, ahí debe tener ya el correo. Por supuesto, sí. ¿Qué haces aquí? No bueno, más bien, ¿tú qué haces aquí? No bueno, ¿no qué? ¿No querías ya saber nada de mí? ¿Que no sé qué? ¡Bienvenidos! ¿Es en serio, Ruth? Siempre con tus juegos, por eso nunca pudimos hablar bien. Ay, ¿por qué asumes que es cosa mía? ¿Por qué siempre tienes que ser mi culpa? Pues si no lo sabes, tú tampoco eres perfecto. Pero por lo menos, intenté hacer algo por nosotros, fíjate. Es que yo no lo he hecho. Ay, mira, ya vas a empezar con tus dramas, mejor ya me voy, tengo que trabajar. Eh, 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 disculpa, pero hoy no vas a trabajar, Joaquín. ¿Y tú cómo sabes mi nombre, viejo raro? Por 10 mil pesos, la primera pregunta del concurso es... ¿Cuál es su color favorito? Ay, ¿tanto paraíso? Ok, ok, ok. ¡Es el verde! ¡Wow! ¿Qué? No, güey. ¿Qué? Si tú siempre decías que era el color verde. Claro que no, es el naranja. ¿Ya ves? Jamás te interesó conocerme. Perdón, perdón. Qué exagerado eres. Ay, es solamente un color. Además, ¿tú qué vas a saber de mi color favorito? Claro que sí, es el color lila. ¿Cómo lo sabes? Porque en nuestra primera cita llevabas un vestido de ese color y siempre dijiste que tu color favorito era el lila. Lo siento. Ay, mira, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Esto es una tontería y aparte ya perdimos. No, 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 tranquilo, por favor. Aún pueden ganar algo si se deciden a trabajar en equipo. Escúchenme muy bien, porque esta pregunta la tienen que responder los dos al mismo tiempo. ¿Cuándo fue su primer beso? Bien, preparados, a la una, a las dos y a las tres. El cinco de julio. Bien, 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 bien. ¿Cidades? ¿Listos? Porque la siguiente pregunta es para ti. Venga. ¿Qué es lo que no te gusta de Joaquín? Que siempre fue un adicto al trabajo. Como siempre se la pasaba trabajando. Pues trabajaba para ustedes, para que nunca les hiciera falta nada. Además, tú no eres una santa. Tú también te la pasabas todo el tiempo en el puesto. Yo, por lo menos descansaba los fines de semana. Aunque tú, trabajabas hasta en Navidad. Bueno, y aún así, yo pasé más tiempo con nuestros hijos que tú. Ay, claro, sí, pues porque prefieras llevárselo a tu mamá que pasaron el tiempo conmigo. ¿Sí? Ay, pues claro que me importaba. Fíjate, porque crees que estamos separados hoy. Tú no te haces nada. Ay, sí, cómo no, yo nunca hago nada. Sí, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Sí, claro, perfecto. Ay, sí, cómo no hablar. Eso. Claro, porque el león cree que todos son de su misma condición, por eso crees. No, yo nunca hago nada, señorita perfecta. Nunca haces nada, por eso nos separamos. Nunca haces nada. Claro, porque el león cree que todos son de su condición, ¿no? Ay, sí, pues no, fíjate que no. Ya, dejen de discutir, por favor, porque ahora viene la pregunta más importante y necesitan responderme con toda honestidad, ¿de acuerdo? Escuchen bien, ¿cuándo fue la última vez que fueron felices? Claro, que fue la última Navidad que pasamos juntos como familia. Muy bien, esta es la última pregunta y deben de contestarla muy bien. Deben saber que sea cual sea la respuesta, yo lo voy a respetar. Muy bien. Pues, ahora muéstrenme cuál fue su elección. ¡No lo puedo creer! Los felicito, de verdad, los felicito. Muchas gracias, en verdad, no sé cómo agradecerte todo esto. Es mi trabajo. ¡Papá! Saben, no podía permitir que hicieras lo mismo que hicimos tu madre y yo. Nos enfrascamos en peleas y en discusiones y se nos fue la vida. Por favor, no le hagan esto a sus hijos. No, gracias. Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname tú a mí. Y recuerden que de nada sirve el dinero ni los viajes si no tenemos con quién compartirlo. Perdóname tú a mí. ¡Gracias!